¡Hola! Mira, Rino. Mira al mojito. Y al Charly. Y a todos los perritos. ¡Hola! ¡Rino! ¡Rino, mira! ¡Rino! ¡Uy! El Charly. ¿Qué haces? Rino, ven. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No te gustan las chuches? Uy, no quiere chuches. No quiere chuches, ¿eh? El Jaco si las quiere. ¿Verdad? ¿Y el mojito? Y quiere hacer amigos nada más. Eso lo quiere hacer amigos. ¿Ven? 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 ¿Y los ojos verdes? Mira qué ojos tiene más bonitos. ¡Ven! ¡Qué guapo! ¡Uy, uy, uy! ¿Y este perrito que hay aquí detrás, no, claro quién es? Este es un espontáneo. Estaba metido ahí en el... Anda. ¿Fuera de ahí, mojito? Mojito. ¿Es macho o hembra? Es macho. Sin castrar. Exactamente. Pero es súper bueno. Rino, ven. Venga, Rino, ven. ¡Ven! ¡Ven! ¡Adiós, bonito! ¡Adiós! ¡Adiós, Rino! ¡Adiós! 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 La verdad es que el vídeo es... ¡Rino! Venga, hijo, di adiós. Estás pendiente de todo, Rino. ¡Adiós! ¡Adiós!